Soy Mitch de SWMTEC España. Estamos aquí en Rauschenberg con nuestro evento anual, el Open House. Ya es domingo, ya estamos preparando para irnos, pero queremos enseñaros todo el contenido que hemos hecho y todos los vídeos, las partes que hemos hecho con nuestros grandes invitados. Kira Moto, ¿estás aquí en Rauschenberg? Estoy en Alemania, ¿quién me lo iba a decir? Llevas aquí desde el viernes con nosotros, estamos ya domingo, ya estamos recogiendo las cosas para irnos. ¿Qué te ha parecido el evento? ¿Qué te llevas de experiencia? Lo que llevo es una auténtica pasada de cómo se viven las cosas aquí en Alemania. Siempre hemos dicho que está en un paso por delante de nosotros, pero hasta que no vienes aquí y lo compruebas, no te das cuenta que es verdad. Y luego me llevo también la convivencia que hemos tenido entre todos los motobloggers que hemos estado aquí y tal, que es algo que hasta ahora no habíamos hecho nunca y que a mí me ha gustado mucho la experiencia de que estemos más juntos y gracias a SWMTEC por haberlo conseguido, porque lo hemos intentado de muchas maneras, pero nunca lo habíamos conseguido. Bueno, este año ha sido posible, seguramente en el futuro coincidiremos en muchos más eventos y podemos invitarte a más cosas. De momento nos llevamos también un gran honor, que es tu pegatina en nuestro letrero. He dejado la pegatina ahí atrás. Cada vez que veis ahora un vídeo de SWMTEC con las presentaciones, ahí va a estar la pegatina de Kira Muert. Porque ha estado aquí en el Open House 2023, así que muchas gracias Kira por aceptar esta invitación. A vosotros por haberme invitado, por haberme hecho vivir esta experiencia tan chula y que ya lo veréis en mi canal, que va a haber ahí tomas falsas. Qué bien, pues nada, que sea el primero de muchos. Ojalá. Nano, parece ayer que estuvimos en la Adventure Experience, ahora estamos aquí en Drauschenberg, en Alemania. Menudo cambio, en tres semanas, es espectacular. Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el evento? No me lo esperaba, sí. Me parece que es un evento que está a la altura de eventos organizados por marcas de moto, no por marcas de accesorios. Que tenga esta acogida entre el público alemán y nos han estado contando que vienen gente de todo el mundo a este evento y la verdad que no me extraña. Mola mucho. Hemos tenido gente que ha venido rodando desde el Reino Unido, gente que ha venido de otros países, para aquí compartir experiencias y acampar con otros moteros. ¿Crees que este tipo de evento también lo podemos ver en España? Sí, claro que sí, se podría hacer en España. Sí, o sea, claro que sí. Es que no hay otra respuesta. Agradeceros también que hayáis venido, que hayáis aceptado esta invitación y nosotros llevamos un aprendizaje de la comuna, del buen rollo que habéis generado entre vosotros. Que siempre es increíble, ¿no? El ver como creadores de contenido haciendo cosas totalmente diferentes, porque cada uno vais tocando. Sí, cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas, además, nuestro tipo de público y todos nos conocemos, estamos dentro de un mundillo. Pero también agradecer a marcas que se atrevan a juntarnos, porque esto es un cóctel que lo que se queda fuera de las cámaras es todavía mejor de lo que se ve. Muchas gracias, Nano. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Encineti, segundo año consecutivo aquí. Segundo año. El año pasado viniste solamente tú como influencer. Este año vienes con un grupo. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Pues para mí ha sido espectacular, porque creo que muy pocas marcas se atreven y consiguen juntar a una cantidad de creadores de contenido como lo habéis conseguido vosotros. Yo me lo he pasado muy bien, además, lo bonito es que hemos aprendido juntos lo que hay detrás de cada producto que vemos instalados en las motos. Y, por supuesto, el gran ambiente familiar que hay en esta empresa, que es único. ¿Qué has aprendido este año de este evento? ¿Has visto alguna diferencia con el año pasado? ¿Te ha faltado alguna marca? ¿Crees que se puede potenciar en alguna otra forma? Hay una cosa que es indudable, que es que cada vez se apuntan más marcas, además, al evento. Pero, o sea, respecto al año pasado, lo que he notado es todo mucho más grande. Muchísimas más personas me dijeron ayer que había cerca de 40.000 personas. Es espectacular. ¿Y marcas que me hayan faltado? Pues a ver, están, como he comentado, las marcas amigas, las marcas con las que trabaja SWMTEC, pero sí que es cierto que me ha faltado un poco del sector asiático. Pero creo que es por eso, porque de momento está en desarrollo, pero es algo innegable, que poquito a poco están cogiendo mucho mercado y que estoy segura de que poquito a poco irán a ir a trabajar con ellos. En un momento de despiste hemos visto que habéis ido directamente a KTM y habéis ido a probar unas pedazos de motos. ¿Qué te ha parecido la experiencia y también qué te ha parecido hacerlo con tus compañeros, otros creadores de contenido? Pues para mí ha sido muy bonito, porque además es algo que nos ha salido así, completamente improvisado y sorprendidos, porque bueno, yo tenía la ventaja de haber venido el año pasado, sabía que nos íbamos a meter por carreteras muy bonitas, no te esperas que esté aquí la fábrica y de repente sales a un kilómetro y hay unas carreteras espectaculares con un paisaje muy bonito y lo pasamos muy guay, muy, muy guay. Muchas gracias y seguramente el año que viene lo repetirás. Bueno, es que esto lo digo por el resto de mis compañeros, ojito que es adictivo, yo ya no me quiero perder ninguna, así que por favor, invítame a todas. Genial, muchas gracias encima de ti. Para vosotros. Buenos días, Telva. Buenos días desde Alemania soleada. Es un gusto tenerte aquí. Encantada, yo también. Tanto en calidad de prensa como en calidad de influencer, hemos visto que has estado por aquí, has probado motos, ¿qué te ha parecido el evento? Pues lo comentábamos con todos los generadores de contenido, que no existe un evento, o es, o parece mejor dicho, difícil, o pensar que puede haber un evento así en España, ¿no? En el que todas las marcas participen por igual, no existan rencillas entre ellas, que sea todo completamente, pues relajado, ¿no? Un ambiente distendido en el que sobre todo el participante gratuito sea el que más disfruta. Hola Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación a venir aquí a Rauschenberg. El viernes fue un buen madrugón y espero que haya merecido la pena. ¿Qué te llevas un poco del evento? Bueno, la verdad es que el evento, no sé, un poco conocer la cultura alemana que en este aspecto me ha sorprendido. Sí. Y bueno, el evento es increíble. La verdad es que una fábrica puede organizar esto sin ningún ánimo de lucro, es de valorar. La verdad es que muy, muy, muy encantado. Bueno, hemos visto también que has compartido momentos, experiencias con gente que están ahora en las redes, con influencers y demás. ¿Qué te llevas de ese aspecto? ¿Es algo que ya habías visto con anterioridad? ¿Es algo que es interesante compartir opiniones con ellos? Sí, sí, la verdad es que sí, porque es gente que, bueno, que está en el mundo de la moto igualmente y que conoce, la verdad, mucho del producto, mucho de las marcas y la verdad es que ha estado interesante. Nosotros queremos agradecer, como te he indicado antes, que vinieras, que aceptaras esta invitación y espero que te lleves también mucho concepto de la marca y que en el futuro hayas visto también cómo se elabora todo, Como has dicho, el proceso de fabricación. ¿Hay algo que te ha faltado por ver? No, la verdad es que no. La visita que tuvimos a la fábrica ha sido muy bonita y la verdad, el proceso de fabricación, yo creía que era más industrializado, más tirada de grande, y he visto que se pone mucho cariño a la hora de fabricar un producto y eso me ha gustado. Muchas gracias, Francisco. Encantado. Dab Rider. El mismo. Oye, para mí ha sido un placer conocerte, no habíamos coincidido hasta ahora. Estuviste en los Motorrad Days con el resto del equipo, en algún evento al que yo no pude ir, pero, oye, viniste el viernes con un buen madrugón. Sí, a cuatro y media de la mañana despierto, coger el avión, pero creo que ha merecido mucho la pena el poder disfrutar de un evento tan especial que hay aquí, con una cultura un poquito más diferente, pero que me ha sorprendido por el calor que han mostrado, sobre todo la gente propia de SWMotech, que dicen que siempre los alemanes son un poco más fríos, pero al contrario, el recibimiento ha sido muy positivo y muy cariñoso hacia nosotros.